Cinco horas estuvo bloqueado el paso en el kilómetro 184 en jurisdicción del municipio de San Sebastián, Retaruleu, por pobladores del citado lugar, quienes están inconformes con la situación que se dio en las elecciones generales 2019, donde según ellos se había ganado el candidato Justo Chocolán y poco después les informaron que todo esto había cambiado rotundamente y había logrado la victoria el candidato del partido Valor, identificado como Óscar Taleón. También tenemos al comisario de la Policía Nacional Civil acá en este sector donde estamos ubicados, es Edwin Escobar, comisario de Edwin Osorio, comisario de la PNC, quien nos brinda detalles al respecto, ya que no hubo necesidad de utilizar la fuerza para que estas personas se retiraran. El día de hoy, ciudadanos del municipio de San Sebastián bloquearon lo que es el kilómetro 179, ruta CA2. Ambas vías duraron bloqueadas por un máximo de cuatro horas. La Policía Nacional Civil, pues como respetable de los derechos humanos, respetamos el protocolo que es el diálogo, gracias a Dios nos apoyaron las demás instituciones, COPRE, derechos humanos y comisión presidencial del diálogo, así también como un representante del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuántas personas estuvieron presentes acá aproximadamente? Un aproximado de 200 a 300 personas que estuvieron bloqueando lo que es el kilometraje. ¿Hay un fuerte embotellamiento vehicular? Así es, porque fue un máximo como de tres horas y media, cuatro el bloqueo, y sí, hay muchas personas que se erigen a varios lugares, por eso hay embotellamiento en el lugar. ¿Y pues ya no van a retornar esas personas? Sí, según lo que llegaron a un acuerdo hoy con los representantes del Tribunal de Derechos Humanos y COPRE, pues ya ellos ya les manifestaron el procedimiento a seguir para interponer las denuncias a las instancias respectivas.